con Benjamin si podemos desarrollar esta idea que es un poco lo que vamos a intentar hacer ahora es cierto que no solamente Bolívar Echeverría sino también Michael Lowy y otra gente señalan esto esta fusión digamos entre el espíritu utópico mesiánico con el materialismo histórico para construir la revolución verdadera o el socialismo verdadero etcétera pero una cosa es decir eso y otra cosa es explicar lo que eso significa lo que eso quiere decir que es lo que yo lo encuentro digamos en la obra posterior de Benjamin e inclusive en los desarrollos posteriores de Lowy algo de ello hay en este libro de el ángel de la historia por eso yo remito bastante a ese texto algo de ello hay entonces como yo veo esa ausencia es un poco lo que estamos queriendo trabajar y o desarrollar al respecto pero digamos en la filosofía dura en el tipo de pensamiento duro que queremos trabajar el problema no es decir o enunciarlo digamos sino el problema es explicar lo que eso significa y digamos en un contexto como el actual ese es el problema entonces hay digamos ahí mucha gente bueno en parte ha levantado la mano pero en parte cuando digamos han empezado a meterse a camisa de once varas por decir no han podido avanzar más por la limitación del marco categorial que es lo que estamos intentando desarrollar lo que queremos decir no demerita la traducción y la introducción de Bolívar Echeverría ni la de Michelle Lowy sino que lo que intenta es mostrar la dificultad el problema que está contenido ahí y que es lo que hay que hay que desarrollar entonces bueno en parte ahora vamos a intentar avanzar en ese sentido digamos son los puntos o núcleos duros que hay que trabajar y que normalmente la gente no no se atreve no por decir digamos es fácil decir necesitamos un socialismo revolucionario auténtico bueno qué quiere decir eso qué significa eso ese es el problema no e implica como dice Francia Inquilamer no tirar por la borda todo lo previo sino ir más allá de lo que este tipo de reflexión ha intentado hacer con todos sus límites y también sus posibilidades pues por decir digamos para creer en el elemento utópico hay que vincularlo con su contenido místico el contenido místico es el que le da fuerza al elemento utópico cuando me enfrento al elemento místico lo normal es que la gente lo tome como mito y no como elemento místico como mito quiere decir un objeto congelado o cosificado al cual me enfrento como un objeto de estudio el elemento místico intenta aprender lo viviente del contenido utópico y la única forma de aprender el elemento viviente de lo místico es haciendo mística y todos los marxistas o socialistas que tienen conciencia moderna no pueden hacer esto porque no creen en el elemento místico de los grandes mitos ¿no? porque la modernidad secular y entonces este cuando uno es moderno en el sentido estricto o sea secular lo obvio es que no crea en el en lo viviente del contenido existencial de lo místico ¿no? que opera cuando nos vinculamos con esta dimensión de la realidad ¿no? el modo como la modernidad no solamente concibe la realidad sino como nos ha constituido por eso siempre digo ¿no? que este servidor se anda peleando con el con el concepto o con la idea o con la nación o con la noción de secularismo o secularidad porque cuando hacemos filosofía en parte estamos apelando a la razón o sea creemos en la razón pero cuando nos movemos en la tensión de Bloch y de Benjamin estamos diciendo que no terminamos de confiar en la razón o sea no nos abandonamos a la razón sino que creemos que hay algo más que ella pero sin abandonar a la razón lo normal es que los místicos abandonen a la razón o si no digamos la pongan en un lugar muy secundario nosotros no ¿por qué? porque necesitamos tener elementos o criterios para no caer en la posible parte o dimensión irracional que está contenido en la dimensión mística por eso necesitamos criterios y por eso en parte nuestra tozudez con Marx que ofrece criterios pero también con la razón no nos vamos a abandonar al elemento místico de los grandes mitos y utopías no nos vamos a abandonar sino que necesitamos aprender el elemento racional contenido en ella sin limitarnos a la concepción que de razón ha producido la modernidad sino para intentar ir más allá de ella ahí está el gran problema por ejemplo con el fenómeno de la COVID he estado viendo escuchando leyendo etcétera a muchos grandes místicos actuales de hoy o sea de ahora no del pasado sino que son gente que ha vivido o que está viviendo este fenómeno pues con todo el conocimiento que ellos tienen nadie ha previsto un fenómeno como este primero segundo cuando cuando intentan dar respuestas al problema lo hacen sin geopolítico o sea sin tener un diagnóstico lo más objetivo posible de la realidad y para colmo sus salidas son casi siempre individuales y con eso poco o nada se puede hacer en política como en otro problema es político entonces nuestra intención es ir más allá de el tipo de reflexión explícita que mucha gente vinculada con la dimensión mística este produce un tipo de conocimiento sumamente interesante ojo hay mucho mucho de que aprender pero cuando hacen diagnósticos de la realidad o sea del presente son lamentables se nota que han hecho abstracción de la realidad entonces en Benjamin hay como en Marx un profundo compromiso con el presente con lo real de la realidad con digamos los acontecimientos geopolíticos geoeconómicos geoculturales geohistóricos etcétera para ver en qué sentido podemos modificar el sentido de este presente es más o menos la intención y es un poco lo que yo siempre digo mi intención no es que crean en mi argumento mi intención es que sean capaces de aprender los problemas que están contenidos en este tipo de reflexión a la Benjamin si son capaces de captar la problemática que está contenido en ello no hombre o sea vamos a hacer un grupo un equipo de trabajo impresionante de lo contrario son respuestas facilonas que abundan fácil decir en Benjamin hay un elemento utópico revolucionario auténticamente socialista etcétera si bueno pero que quiere decir eso tal vez eso sirva sirva para como lema digamos como consigna política pero en política poco se hace con eso estaba viendo un documental este que giraba en torno de por qué es que gran cantidad de gente ya sea pueblo o ejércitos o guerrilleros siguen a líderes no entonces la reflexión al final decía es porque los grandes líderes son capaces de captar en su forma de vida el sentimiento de gran parte de gente inconforme con la realidad que viven son capaces de captar todo eso y darle sentido y a su vez son capaces de producir confianza en el tipo de política que se quiere impulsar a partir de ese tipo de sentimiento que está viviendo existencialmente sufriendo padeciendo existencialmente grandes sectores del pueblo o digamos de un ejército o de una guerrilla cuando son capaces de canalizar eso bueno como decía Chávez en última instancia cuando el pueblo como pueblo toma conciencia de eso hasta ya no es necesario el líder pero la función del líder es que en el momento en el cual el pueblo está confundido por decir o en la oscuridad el líder sea capaz de con sus actos y sus palabras iluminar el sentido del presente entonces eso implica tener una capacidad de aprender subjetivamente toda la tensión voy a utilizar voy a utilizar ahora esta palabra toda la tensión digamos emoción sentimientos emociones de modo espiritual se apropia el líder de eso entonces cuando se apropia siente en su corporalidad y le da sentido discursivo lingüístico político práctico bueno ya tenemos más o menos por dónde ir ¿no? entonces todas esas tensiones contenidas en gran parte de la población europea del tiempo de Benjamin Benjamin en parte las está bebiendo y está intentando darle un sentido y por eso aparecen este tipo de reflexiones muy cortas cuasi lemas digamos como para poder mostrar el posible sentido digamos a un momento que ojo en principio un momento mesiánico un tiempo mesiánico no lo es en sí mismo tiene ese contenido tiene esa posibilidad pero si no activamos eso no se convierte en tiempo mesiánico hay que activar eso o sea nosotros tenemos que ser capaces de captar en los grandes momentos críticos lo que de mesiánico hay en eso si no lo captamos pues es como si no existiera entonces por eso mi insistencia en que no podemos limitarnos al uso de la razón en cuanto a razón que apareció la modernidad hay que ir más allá de ella no sin abandonarla a ella para a través de la intención intentar captar este tipo de contenido lo místico del místico perdón lo místico del mito entonces por eso yo hago una distinción entre la dimensión mística de la realidad y el mito la modernidad a la dimensión mística de la realidad lo convierte en mito lo convierte en mito quiere decir lo cosifica lo vuelve objeto de reflexión estudio pensamiento archivo lo que sea ¿no? y es como cuando de los pueblos originarios agarran la forma de vida de los pueblos originarios y lo convierten en contenido de los museos o de la antropología por decir eso no nos interesa está bien para la academia lo que nos interesa es agarrar digamos lo que de vivo está en los pueblos originarios son los pueblos negados por la modernidad eso es lo que nos interesa y eso implica ir más allá de la concepción que de conocimiento de ciencia producida de la modernidad eso implica aprender lo que de viviente está contenido en lo que está negado o excluido al texto ¿está bien? voy a volver a la a la a la tesis 2 este respecto de la tesis 1 me quedó algo en el tintero que lo había dicho en el curso anterior que lo había dicho ustedes han visto fruto de las reflexiones relativa a la tesis 1 este servidor no ha llegado todavía a la conclusión de que está entendiendo benjamín por materialismo histórico y por el enano ¿no? entonces habíamos dicho de que hay bastante argumento para decir de que el enano es el apóstol padre ¿no? hay argumento sin embargo este servidor y todo lo que vamos a leer de hoy en adelante va a pienso a apoyar lo que estoy diciendo que es cuando utiliza el lenguaje místico revolucionario del pensamiento judío este después del siglo 13 en adelante digamos hasta el siglo 16 fundamentalmente es como se llama el tipo de estudio que impulsa Gerson Scholem fuertemente motivado por su amigo Benjamin por eso es que cuando Scholem publica su libro las grandes tendencias de la mística judía quienes quieren meterse al problema a la obra de Scholem y al mesianismo ese libro es la entrada es el key digamos es la gran puerta está publicado por la editorial ciruela y por el fondo de cultura económica ambas es la misma traducción y está bien este este libro le dedica creo que lo publica el 46 Scholem le le dedica a Walter Benjamin y en las entrevistas posteriores que él da y también en su historia de una amistad Scholem dice de que mientras él estaba escribiendo o juntando material inclusive para este libro el gran interlocutor era Walter Benjamin entonces por eso este servidor piensa cree de que la idea del contenido de lo que sea mesianismo o tipo mesiánico o lo que sea proviene de este diálogo con de primera mano con Scholem Scholem es digamos un autor un historiador de la cabalá judía de primera mano o sea no es cualquier chaducho o sea ustedes lo pueden cual cualquiera que sabe sabe de pensamiento místico judío y lee la cabalá y su simbolismo es un libro que está publicado por la siglo 21 en México está barato el libro está como 180 pesos 200 pesos algo así este cualquiera que lee eso se da cuenta que es un tipo que realmente ha trabajado el tema y conoce muy bien los temas bueno producto de todo eso este servidor piensa de que bueno lo digo más o menos de modo caricaturesco si me preguntaran quién es el enano que está detrás o por debajo de este la mesa de lo que sería el material histórico de Walter Benjamin yo diría que el enano es Gershon Schole pero dialogando con Gershon Schole o sea yo no personalmente sino digamos intelectualmente en cuanto a la obra si le dijéramos a él si le preguntáramos a Schole quién es el enano y le dijéramos que es él él diría no 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 yo no soy el enano el enano es la mística judía revolucionaria ¿no? entonces este digamos hasta ahí este servidor ha llegado si no lo he escrito tengo ahí uno que otro me ha escrito pues pero si no lo publico nada de eso es porque todavía no estoy seguro no estoy seguro o sea son ideas que estoy estoy trabajando y ahora digamos hecho una ligera pausa por decir en mi trabajo y o reflexión con la mística judía estoy más pensando en la mística hindú nepalí china y este a propósito de muchos elementos que he encontrado ahora en la mística andino amazónica hay cosas similares muy 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 interesantes ¿no? entonces bueno por ahí va mi este mi mi reflexión continuando con la tesis 2 bueno ahí empezamos con algunos problemas cuando dice por ejemplo estoy en la página 307 de iluminaciones de la editorial Taus dice Scholem bueno primero cita a un tal Lotse es hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las citas a la Benjamin esto lo aprendí con este Hinklehammer ¿no? en el sentido de que cuando ellos citan algo esa cita presupone la comprensión de esa cita presupone el texto o el contexto en el cual se cita la cita entonces la cita en sí misma no a veces uno no la entiende pues es decir ¿qué tiene que ver la cita con todo aquello que está diciendo? pues lo que ilumina es el texto ¿no? y un poco digamos enfrentándose a ese problema Michael Louis recurre a los textos lo cual me parece muy bien y bueno ayuda a entender un poco mejor lo que él está lo que Benjamin está diciendo después de la cita dice Benjamin esta reflexión bueno es una cita no es una reflexión es una cita el contexto de la cita es la reflexión pero él está reflexionando cuando está escribiendo esto está tomando en cuenta el texto pues no solamente la cita estas tres líneas dice esta reflexión nos lleva a pensar que la imagen de felicidad que albergamos se haya enteramente teñida por el tiempo en el que de una vez por todas nos ha relegado el transcurso de la existencia no esto sirve como ejemplo no solamente para la felicidad sino para todo tipo de concepto o idea que nosotros tenemos acerca de la existencia como puede ser por ejemplo el hambre el sufrimiento el amor la amistad etcétera etcétera está teñida enteramente por el tiempo que nos ha relegado el transcurso de la existencia no entonces esto sirve como alarma para decir que por decir no solamente lo que nosotros podamos pensar o sentir o creer que es la felicidad está determinada por el tipo de existencia que hemos tenido sino imagínense en sentido cultural e histórico y en en el caso nuestro respecto de benjamín es geográfico en el sentido bueno por un lado es Europa y por otro estamos en América Latina ya no es solamente una cultura digo distintas culturas no es solamente distintos tiempos históricos sino que son otros espacios geográficos determinados también a su vez por la cultura y por la existencia esto parece un detalle menor pero es sumamente importante tener a cada momento presente esta vigilancia epistemológica que cuando es un poco lo que sucede cuando en las reflexiones relativas a la pregunta Heidegger dice lo que voy a decir en mis palabras cuando uno escucha una pregunta lo primero que tiene que preguntarse es que es aquello que está presupuesto en la pregunta del preguntante lo normal es que nosotros no nos damos esa molestia sino que directamente presuponemos que lo que es el preguntante y no es así ¿no? entonces cuando nos enfrentamos a una obra como la de Benjamin o la de Marx o la de quien sea lo primero que hay que preguntarse es que es aquello que está presupuesto en el argumento del argumentante y tenemos que saber que no es el mismo contexto que nosotros entonces por eso hay varias ideas relativas a lo que pudiese ser la felicidad y en este caso y ahora estoy en la página 308 dice en otras palabras estoy en la segunda línea de la 308 en otras palabras en la representación de la felicidad vibra sin que se la pueda sustraer de ella la de la redención este como se llama ya empezamos a meternos en problemas porque respecto de la palabra felicidad no hay tanto problema aquí porque uno podría remitirlo a una experiencia meramente individual pero él cuando introduce la palabra redención ya no está hablando de una idea meramente individual de lo que podría ser la felicidad que es el problema de la redención la redención es un concepto por un lado religioso pero en el sentido de Benjamin es teológico y místico teológico por la obra de Rosenzweig y había dicho de que uno de los libros de cabecera de Benjamin era la estrella de la redención de Rosenzweig para nosotros este ese va a ser un libro muy importante así entre paréntesis déjenme decirles que yo tenía el libro digamos hace que se o 15 años más o menos pero no lo podía entender en absoluto hasta que el 2006 di un seminario en Bolivia grande sobre la ciencia de la lógica terminando el seminario me fui a las tierras de mis abuelos con la estrella de la redención y empecé a leerlo y se entendía perfectamente es un diálogo explícito con la dialéctica de Hegel o sea dicho de otro modo quien quiera meterse a Rosenzweig dos problemas tiene que enfrentar primero tiene que conocer a Hegel y segundo tiene que conocer el pensamiento judío así de simple o sea no es un libro que se pueda leer y entender de buenas a primeras y como se llama vía para agarrar la problemática contenida en la segunda parte que es la que le dedica fundamentalmente a la reflexión relativa a la redención no es Levinas ni la tradición de la cual proviene Levinas sin embargo son pensamientos judíos ahorita no voy a detenerme en la palabra redención sin embargo quiero distinguirlo de la palabra liberación en en la Torah en el libro de Shemot que se traduce por este el éxodo es donde aparece la palabra redención por primera vez ¿no? pero de acuerdo a la tradición teológica o este lingüística o histórica los traductores lo traducen por salvación por liberación por redención ¿no? este y los místicos siempre hacen la diferencia entre geula y gola este el exilio es la gola y la geula es la redención entonces lo que los distingue es una una letra o si ustedes quieren una este le dicen los judíos nekudot para que aparezca o como gola o como geula entonces tiene que ver con el contexto al interior del cual se está entendiendo para darle el sentido como contenido a la palabra redención entonces por esta palabra sabemos de que la representación de la felicidad como algo que nos hace vibrar no tiene que ver solamente con el elemento individual ¿no? entonces bueno hay tipos de felicidades ¿no? podemos estar felices ónticamente hablando por decir ¿no? pero no sentir lo que sea la felicidad esta es una felicidad que trasciende a las felicidades por ello tiene que ver con la redención sigo y lo mismo ocurre con la representación del pasado del cual hace la historia un asunto suyo ¿no? el pasado lleva consigo un índice secreto mediante el cual queda remitido a la redención habíamos dicho varias veces que no hay una sola idea de pasado sino que hay varios pasados en el presente cuando sufrimos una situación de desesperación o de dominio o de sujeción o de servidumbre o si ustedes quieren de infelicidad cuando ocurre ello la forma de salir de esa situación tiene que ver con la forma con la cual nosotros podemos conectarnos con el tipo de pasado que está en el pasado que nos puede redimir en el presente ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir de que para liberarnos de las ataduras del presente antes de liberarnos o la condición previa para liberarnos es redimirnos en el presente redimir acá quiere decir tenemos que hacer algo que nos haga merecedores merecedores de esta salida de la situación angustiosa del presente no todos somos merecedores de lo que en el presente tenemos o gozamos muchas veces se digamos o por azar o por casualidad nos ha llegado algo que nos hace bien y que no merecemos en el sentido de que no hemos hecho algo bueno algo radical algo profundo como para poder merecer el contenido liberador de la potencia que está contenida en el pasado y que en el presente nos puede liberar por eso tener una representación del pasado no es cualquier tontera nosotros en la modernidad la representación del pasado que tenemos es aquella que dice que el pasado está en el pasado y se quedó en el pasado entonces respecto del cual ya no se puede hacer nada primero segundo haya sido lo que haya sido el pasado no solamente está en el pasado sino que siempre ha sido inferior o menos que el presente o no completo o este miserable o lo que sea la imagen es negativa no solamente está en el pasado sino que estando en el pasado la imagen que tenemos del pasado es negativa pero esa es una imagen del pasado una representación del pasado Benjamin quiere recuperar la idea de que no es la única imagen que se tiene del pasado que en la modernidad prácticamente ha triunfado sino que hay otras imágenes y lo que el pensamiento místico siempre hace váyanse a cualquier historia del yoga de los Upanishads de Buda de los pensamientos maya de los pueblos originarios norteamericanos de los africanos del mundo andino amazónico la imagen que se tiene del pasado es una representación sagrada de muchos respetos y en todo caso superior a la imagen que tenemos del presente el presente es una degeneración del pasado entonces por eso es que varias veces lo hemos dicho todos los pueblos anteriores a la modernidad todos tienen como concepción de futuro la imagen que del pasado se tiene por eso en general la visión del pasado o perdón la visión del futuro está iluminada por la representación que tenemos del pasado porque el pasado no aparece malo no aparece inferior no aparece negativo siempre aparece positivo pero no es una sola imagen no entonces hay un tipo de pasado que contiene en sí un secreto ese secreto es el que nos puede remitir a la redención no y ahora este como nos conectamos con eso es digamos todo lo que vamos a seguir avanzando en las siguientes tesis sigo leyendo acaso no nos usa también un aliento del mismo aire que respiramos las generaciones pasadas no qué quiere decir esto pasa lo mismo que fíjense lo que voy a decir algo tal vez sumamente descabellado no el aire que respiramos no es el aire que dice la ciencia física o sea el mismo para todos el aire que respiramos está contenido también con el aliento de las generaciones pasadas porque los espíritus también respiran y con sus con su aliento tiñen o contaminan o aromatizan con sentido el aire que respiramos por eso no es nomás respirar cualquier tipo de aire por eso es que los grandes sabios siempre se remiten a un lugar en el cual el aire que respiran sea el aire de los ancestros en el continente americano y en la región nepalense del como se llama de el Nepal o sea en torno de todos los Himalayas de todo el Himalaya todos los grandes sabios siempre se remiten se remontan se elevan a los grandes cerros porque los grandes cerros a través de los grandes vientos respiran el aire de los ancestros y en el aire de los ancestros está contenido el aliento con el cual se es capaz de recuperar el contenido místico contenido en la tradición de los ancestros ¿acaso no nos usa también un aliento del mismo aire que respiramos las generaciones del mismo aire que respiraron las generaciones pasadas de que se contamina el aire de que se purifica el aire si somos modernos es solamente una contaminación o una purificación física pero si no somos modernos podemos concebir que el aire no solamente se contamina o purifica físicamente sino también espiritualmente sigo ¿no se suena en las voces a las que prestamos oído un eco de las que enmudecieron? los grandes poetas dicen de que el poeta nunca evoca en la poesía lo que piensa o siente sino que evoca en su poesía lo que los tiempos sintieron y sienten a lo máximo que aspira un gran poeta es hacer el eco o sea la voz de esas voces o si no hacer la pluma de esos grandes escribientes aquí la pregunta sería ¿qué tipo de voces resuenan como eco en nuestras palabras cuando hablamos de liberación o de redención o de revolución o de humanidad o de ancestros o de realidad etcétera etcétera ese es el problema o sea estamos hablando por lo que nosotros solamente queremos hablar en el sentido de que estamos hablando porque nuestro ronco pecho a nuestro ronco pecho se le ocurrió liberación no este redención no compañeros o sea cuando nosotros existencialmente asumimos el contenido que está presupuesto en estas grandes palabras con las cuales grandes pueblos se han se han levantado para luchar por lo que han luchado que es aquello que se suena o sea eco de qué tipo de voces somos cuando oímos ese tipo de voces o mejor cuando hablamos es porque son palabras que han salido de nuestro ronco pecho solamente o es porque hemos prestado oído a esas voces por eso siempre hablo de la vinculación con los sujetos que prácticamente están luchando por un proceso de liberación siempre insisto en eso de lo contrario es una reflexión meramente literaria o individual o personal y parece cualquiera hasta la fundación Rockefeller les puede financiar con una beca Fulbright ese tipo de cosas hay cualquier cantidad entonces cuando uno se vincula con esta dimensión de la realidad la situación existencial meramente individual pasa a segundo plano esto es empezamos a luchar sufrir padecer alegrarnos ya no de modo óntico o por motivos ónticos sino que es por algo más allá de lo meramente óntico el problema está en que si somos capaces de ponernos de ponernos a la altura de esto que ya no es óntico ni siquiera ontológico sino transontológico inmediatamente después pone cómo se llama una una pregunta no este solamente se puede entender esto si es que uno se si es que uno conoce bien la biografía de benjamin dice no tienen las mujeres que cortejamos hermanas a las que no llegaron a conocer y en última estancia uno este bueno sería con qué tipo digamos los varones con las mujeres o las mujeres con los varones con qué tipo de persona uno se vincula sentimental o por qué si que es aquello que está ahí detrás si esto es así entonces existe una cita secreta entre las generaciones que ya fueron y la nuestra y la cita que existe es entre las generaciones que lucharon por algo mejor y nosotros aquellos que decimos que queremos luchar por algo mejor hay una cita y esta cita es en el tiempo este en el presente ojo no es cualquier presente por eso la reflexión que hacen los pueblos originarios respecto de las fiestas las fechas de las fiestas es fundamental y eso la modernidad lo ha trastocado completamente por ejemplo este aquí en en Bolivia el nuevo año del calendario hay mar no entonces como todo el pueblo andino amazónico no celebra sino que solamente algunos cuantos los que creen de verdad esto entonces el acontecimiento en torno de él digamos cósmico cosmológico y en parte místico ya no acontece porque porque poco celebra pero antes acontecía porque todo el mundo celebraba y ahora no celebramos porque celebramos nuestro calendario entonces cambiar el calendario tampoco es cualquier tontera aquí es fundamental recuperar los calendarios ancestrales antiguos que como digo o como dije alguna vez no esas citas en el tiempo cuando se dan cierto tipo de configuraciones estelares para que cierto tipo de energías cósmicas se mueven de tal modo que operan a favor nuestro son son fechas y todas las fiestas de los pueblos originarios tienen que ver con esos movimientos cósmicos en los cuales se activan cierto tipo de campos energéticos de tal modo de que se puede dar cierto tipo de situación favorable para nosotros pero como ya no celebramos eso porque por un lado desconocemos y por otro algo no creemos pues ya no acontece nada al respecto en el calendario andino-amazónico hay una cita el 21 de mayo van a ser otro sol no va a aparecer otro sol va a volver a renacer pero no es que el anterior ha dejado de ser y este es otro sino que hay una nueva configuración energética ¿no? ¿qué acontece si nosotros nos convertimos en el lenguaje en el cual decía hace rato en eco o en voz de todo eso o sea si canalizamos todo eso ¿no? y si no canalizamos pues no no acontece sigo y como a cada generación que vivió antes que nosotros nos ha sido dada una débil fuerza mesiánica sobre la que el pasado tiene sus derechos en cada generación algunos dicen una generación es de 10 años otros dicen 20 años otros dicen 30 años bueno independientemente de aquí no 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 importa tanto la cantidad de años pero digamos cada generación o sea digamos los 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 alumnos ustedes como alumnos digamos los que tienen entre 20 y 35 o 40 años tiene el acceso al elemento mesiánico aunque sea débil hay momentos en los cuales uno tiene acceso a una fuerte fuerza mesiánica o un fuerte elemento mesiánico que son pocos momentos en los cuales se da eso ahora bien como a través de esa débil fuerza mesiánica nos conectamos no solamente con el pasado sino con ese tipo de derechos contenidos en el pasado gracias a los cuales ese pasado puede irrumpir en el presente con fuerza sigo no se debe despachar esta exigencia a la ligera porque en ella está contenida por más débil que sea una fuerza todos los místicos dicen bueno hay cualquier cantidad de este metáforas no una de las más extendidas es que cada uno es o representa la energía de una vela encendida entonces la luz de una vela encendida o el calor de una vela encendida es poquita pero si cada persona representa a la energía de una vela o a la luz de una vela y se junta con miles de personas pues miles de velas pueden incendiar algo o dar gran calor a pueblos que se están muriendo de frío existencialmente hablando no entonces el problema es como acá por ejemplo se podría hacer una conexión con la reflexión de el apóstol Pablo a partir de ahora le voy a decir porque quiero conectar con la raíz no con la representación cristiana por decir entonces por favor cada que diga Zab Shaul estoy diciendo el apóstol Pablo ¿no? entonces en la carta a los romanos a los corintios a los tesalonicenses Zab Shaul hace una reflexión de a quienes se les ha dado la verdadera fuerza a quienes se les ha dado el conocimiento el verdadero conocimiento entonces siempre dice a los débiles o aquellos que creen que no tienen fuerza tienen no tienen la fuerza física pero tienen la fuerza mesiánica ¿no? y en el caso del conocimiento a los débiles se les ha dado un conocimiento que es locura para los sabios de este mundo los sabios de este mundo aquí serían los sabios de la modernidad y ojo quienes saben leer en clave mesiánica el fenómeno de la pandemia de la COVID saben que en esta crisis que se dio entre la Pascua y la entrega de la Torah que es Shavuot o la fiesta de las semanas saben de que los primogénitos que han caído son los grandes sabios de la modernidad se dan cuenta de ello o sea los grandes sabios se ha mostrado que su sabiduría no corresponde hasta tiempo porque nadie ha previsto lo que va a pasar y después de esto digamos al post-COVID tampoco en sus diagnósticos están dando pie con bola esto quiere decir de que el conocimiento que se tiene del presente ya está caduco el presente requiere otro tipo de conocimiento requiere el despliegue de otro tipo de fuerza mesiánica que en apariencia es débil por eso aquí en la traducción que yo tengo la palabra débil aparece subrayada yo no sé si ustedes habrán hecho el ejercicio de bueno para personas y ser humano cuando hace un diagnóstico del presente y o de la realidad en última instancia lo que está presupuesto es su modelo ideal o su mito o su utopía o su religión o su dios etc en última instancia está presupuesto esto ustedes encienden el televisor y van a escuchar cualquier cantidad de diagnósticos que presuponen digamos el 99% presuponen el modelo ideal o el modelo trascendental presupuesto en la modernidad por eso en general todos aparecen como coherentes y hasta lógicos con sentido han hecho el esfuerzo de entender este presente este fenómeno de la COVID desde otro modelo ideal desde otro modelo trascendental desde otro horizonte utópico místico yo les acabo de insinuar el modo como se podría entender esto desde el modelo utópico contenido en la liberación de los esclavos de Israel de el imperio de su época en este caso Egipto que hoy sería este Estados Unidos y digamos sus cuates europeos por eso que les digo para tener otra otra visión de la realidad es fundamental ponerse existencialmente desde otro horizonte utópico místico acá parece como teología solamente ahí cuando uno hace su esfuerzo puede tener otra comprensión de la realidad de lo contrario va a repetir lo mismo va a caer en lo mismo repito y como a cada generación que vivió antes que nosotros nos ha sido dada una débil fuerza mesiánica sobre la que el pasado tiene sus derechos esto es en parte somos herederos de luchas anteriores en cuyas luchas anteriores también existía no necesariamente débil sino existía una fuerza mesiánica o sea lo mesiánico en nuestros presentes se vuelve más débil por eso es importante urgente retornar volver la idea del pachacuti la idea del tiempo mesiánico no insiste siempre hay que volver hay que volver hay que volver hay que volver para la modernidad eso es una locura los débiles de es ab shaul producen un conocimiento que es locura para los sabios de este mundo y para la sabiduría de este mundo el conocimiento que producen los débiles es una locura también no frances que la mer en su la maldición que pesa sobre la ley abunda al respecto cualquier cantidad quienes están interesados en esta idea en el desarrollo de esta idea ahí frances que la mer desarrolla mucho al respecto no entonces el pasado tiene cierto tipo de derecho sobre nosotros cuando asumimos en el presente lo que como fuerza mesiánica está contenida en el pasado derecho en el sentido de responsabilidad o sea nosotros tenemos por esos derechos del pasado cierto tipo de responsabilidad por eso no se debe despachar esta exigencia a la ligera cuando dice algo sabe de ello el materialismo histórico lo que está queriendo decir es que solamente podemos entender el presente en diálogo con el pasado no porque el presente no ha caído ni de la noche a la mañana ni apareció por naturaleza por decir no sino que es el despliegue de tendencias que ya existían en el pasado y el material histórico enseña digamos una de las grandes lecciones es a que la única forma de entender el presente es en relación con el pasado hay que hacer historia por eso insisto mucho en la historia la historia la historia la historia y cuanto más me meto a la historia más reconozco mi ignorancia respecto de lo que conocemos de los ancestros más conocemos la versión que el dominador tiene de el presente en eso somos hasta maestros hasta doctores o ph doctores o postdoctores pero respeto de la historia que han producido los nuestros en en cuyas luchas estaba presente siempre la fuerza mesiánica de eso sabemos poco el material histórico la novedad acá es que siempre cualquier situación hay que leerla desde en el caso del material histórico la clase obrera como dominio como dominada como oprimida y ahora sabemos de que la única forma de exclusión o negación u opresión no es la del obrero sino que hay otras formas de exclusión negación mucho más permíteme esta palabra pero creo que es la única adecuada hay formas más cabronas de dominación y exclusión que la del obrero no entonces el material histórico nos enseñaba eso no en la literatura francesa especialmente la policía cuando había un como se llama un asesinato lo que sea lo primero que decían es busquen a la mujer o sea detrás siempre había un problema de falda siempre 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 para poder entender el asesinato lo que sea entonces acá sería algo similar en el siguiente sentido busquen al dominado o al excluido o al nejado o al vejado al negado o al vejado al condenado busquen y a partir de ahí vamos a poder entender las contradicciones del presente entonces cuando dice algo sabe de ello el material histórico no digamos en esto del fenómeno de la COVID para poner un ejemplo nada más fíjense voy a decir barbaridades voy a correr el riesgo de decir las barbaridades en la primera sesión hice alusión a este ejercicio que de diagnóstico de la COVID hizo o financió Bill Gates en octubre del año pasado en los Estados Unidos creo que en Nueva York ¿no? entonces inmediatamente convocó a gente que pudiese de modo virtual analizar una situación como esta como la que estamos viviendo ahora ¿no? evidentemente no lo hizo por por gran cuate ¿no? el tipo ya sabía más o menos lo que se avecinaba porque es de los financiadores de una situación como esta ¿no? Bill Gates negocios en última instancia ¿no? entonces se invita a gente que represente o que haga una representación de digamos los grandes poderes o intelectuales o políticos a nivel mundial una representación de ¿no? y a partir de la cual se pueda más o menos cada quien cada especialista en su ramo o área pudiese delinear una serie de políticas tendientes a la superación de un problema como este antes de que sucedan entonces lo que él hizo ahí bueno es invitar digamos a los representantes de los medios de comunicación organismos internacionales este financieros etcétera etcétera medios de comunicación etcétera entonces lo que hizo Bill Gates en parte es delinear la cancha o las reglas o las reglas del juego para quienes una vez que suceda un fenómeno como este tuviesen la posibilidad de opinar o de delinear o de dictar políticas tendientes a la superación del problema y eran y eran puros especialistas o científicos o políticos o comunicólogos de primer mundo digamos exagerando la nota ¿no? puros europeos blanquitos y norteamericanos ¿listo? ¿no? y evidentemente todo el tipo de diagnóstico que salía de ellos era presuponiendo el conocimiento la política la cultura que Europa y la modernidad tiene para toda la humanidad y cuando aconteció el problema prácticamente los actores reales fueron representación de esos actores virtuales de esa de esa reunión tal es así que ahora ¿no es cierto? inmediatamente todas las políticas que se empezaron a imprimir a delinear a designar estuvieron dictados por representantes de organismos de primer mundo financiados por el capital transnacional de primer mundo que en última esta se exponen a intereses del poder económico político y militar de primer mundo tercer mundo fuera y cumplieron o cumplen digamos con este tipo de políticas pero fielmente así me llama la atención Cuba ¿no? digamos está haciendo del mejor modo posible lo que muchos pueblos de Europa inclusive Estados Unidos no hicieron pero con las reglas del juego presupuestas o impuestas o concebidas en primer mundo pero conocimiento de nuestros pueblos queda completamente delegado tras el mundo no sé si se enteraron de que el presidente de Madagascar salió diciendo de que ellos tenían una planta ancestral que podía curar el COVID la OMS inmediatamente lo mandó a callar el tipo al presidente y le ofreció 20 millones de dólares ¿no? ves digamos un apéndice ¿no? o sea la solución no puede tener a nuestros pueblos peor pues los de los pueblos originarios ¿no? la solución tiene que ser ciencia hay una periodista ¿cómo se llama? es de izquierda abogada norteamericana ¿no? que también es corresponsal en Telesur o sea bien de izquierda ¿no? nadie podría decir que es de izquierda ella decía ¿no? palabras más palabras menos estoy diciendo en mis palabras compañeros o bueno así diciendo ¿no? de que cualquier solución al problema de la pandemia al margen de la ciencia es oscurantismo y da la casualidad de que todo el conocimiento que producen nuestros pueblos digamos los que creen en el elemento místico ¿no? no creen religiosamente en la ciencia moderna aparecemos como oscurantistas y de ello no se dan cuenta ni en Cuba ni en Venezuela que serían los ejemplos más relevantes relativos a una posición digamos revolucionaria ¿no? algo de ello pudo haberse dado acá en Bolivia pero ustedes ya saben cómo han tronado este proceso de hecho este inmediatamente que aconteció este fenómeno y hubieron casos de contaminación los médicos amautas andinos inmediatamente empezaron a este a a producir digamos medicina preventiva que inmediatamente por este el ministerio de salud fue erradicada sino eliminada ¿no? y con plantas medicinales ¿no? no sé no sé si ustedes se dieron cuenta que en Vietnam y Corea del Norte este no solamente hay muy pocos casos sino que lo la contaminación lo pararon en seco y también en la India perdón bueno en la India hay pocos contaminados no sino en la China ¿por qué no se extendió la cosa? porque las medidas que tomaron no son solamente no son únicamente medidas sanitarias fundadas en la ciencia médica moderna sino que ellos tienen recurren a su vez a prácticas ancestrales no sé si se enteraron de que en China hay un hospital enorme grande en cuyo hospital no recetan un solo fármaco a sus pacientes y el 95% el 95% de sus pacientes se curan ¿por qué? porque ellos no son tan ingenuos como para limitarse solamente a la implementación de prácticas fundadas en la ciencia moderna occidental no estoy diciendo que haya que eliminarla a ella lo que estoy diciendo es que no podemos limitarnos a ella ¿no? entonces cuando dice algo sabe de ello el material histórico bueno en primer lugar apunta digamos ¿a quiénes son los dominados? los negados los excluidos en primera instancia la clase obrera y ahora sabemos de que hay otras formas de negación ¿no? entonces llevando el material histórico más allá de su propio horizonte llegamos es un poco lo que siempre digo este servidor llega a los pueblos originarios vía Marx ¿no? los sagrados las hipótesis de Marx y las llevo más allá del tiempo de Marx inclusive de el horizonte de esa ley de esa ley tematizado por el propio Marx y por eso llegó a los pueblos originarios es lo negado de lo negado de lo negado ¿no? o el eco de las voces del pasado no se suena en sus bocas pues estoy provocando Baruch Haashlaj es hijo del Baal Hasulam este y él ha formado muchos discípulos ¿no? como estos el Lightman después los Berk etcétera ellos conducen en una vía totalmente distinta por decir digamos espiritualizante sin geopolítica ¿no? entonces por eso en la perspectiva esta de Benjamin o sea hay introducciones y introducciones la que recomiendo es la de Shole las grandes tendencias de la mística judía porque no es una introducción a la cábala es una reflexión histórica respecto de un movimiento místico de carácter mesiánico al interior del judaísmo sefardita ¿no? y este tipo de reflexión es la que está como contenido en la obra de Benjamin este si agarran este libro la tendencia de la mística judía les va a resonar mucho la obra de Benjamin pero si agarran estas otras obras les va a conducir a otro tipo de lugares ¿no? o sea con eso hay que tener cuidado nada más presupone que la realidad toda es sagrada el problema es que es sagrado la tradición cristiana y en parte judía enseña de que lo sagrado es digno de adoración los pueblos originarios dicen que lo sagrado es digno de respeto que es distinto los pueblos originarios son sagrados no porque adoren a la realidad sino porque las respetan tienen una relación de respeto reverencial o sea el contenido de lo sagrado no es lo mismo entonces por eso es que los cristianos cuando llegaron a estas tierras y veían de que nuestros pueblos originarios hacían ritos pensaban que eran ritos de adoración a otros dioses y no eran ritos de adoración eran ritos en los cuales se brindaba el respeto a toda la dimensión espiritual contenido de nuestras leyes o sea eso es esa diferencia es sustancial una cosa es respetar y otra cosa es adorar no sí y no el problema no es el documento o el archivo del pasado el problema es con qué tipo de intencionalidad nos relacionamos con esos documentos y la obra de Benjamin es una hermosa reflexión relativa al tipo de intencionalidad con la cual nosotros nos podemos relacionar con ese tipo de textos el problema no está en el texto el problema está en el método con el cual nos relacionamos la intencionalidad con la cual nos relacionamos la concepción con la cual nos relacionamos ese es el problema no la obra de Benjamin es un excelente y hermoso ejemplo para producir un tipo de relación subversiva mesiánica y revolucionaria con esos textos del pasado en cuyo ojo en los en los textos de Bernal Díaz del Castillo que son los más cabrones respecto del mundo mayo azteca uno puede encontrar este tipo de elementos si es que sabe leerlos a contrapelo por ejemplo ¿no? que es un poco digamos lo que hacemos ya con las fake news de como se llama que producen los medios de comunicación actuales ¿no? por decir digamos cuando dicen no sé digamos la CIA o el Pentágono o el FBI o el gobierno norteamericano estamos pensando estudiando la posibilidad de construir que se yo un arma de defensa electromagnética no no están pensando ya le hicieron ¿no? ese tipo de cosas hay que hay que saber leer ¿no? entonces cuando ellos se atribuyen por ejemplo el Departamento de Estado norteamericano la autoría para decir cuando un estado eso no ha fallido ellos son el primer estado fallido que se mantiene solamente la fuerza por la fuerza hay que saber leer eso todo eso hay que saber leer y el el método para eso por ejemplo es Marx de un libro cuya intencionalidad es afirmar de modo unívoco la posibilidad y necesidad del capitalismo clásico liberal que es el el libro de Adam Smith Marx le da la vuelta le da la vuelta y lo mismo hace este Francis Con la obra de Popper la obra de Popper sirve para afirmar a la ciencia moderna como la única y absoluta realmente verdadera y él haga esa obra y le da la vuelta hay que saber leer eso Marx enseñe eso Jinkielo enseña eso Benjamin ahora no está enseñando eso es lo que hay que aprender ahora no es fácil esa lectura no es fácil ese aprendizaje compañeros por eso un curso de esta naturaleza bueno entonces ahora vayamos a la tesis 3 y aquí la cosa se va a empezar a complicar más pero de modo muy muy bello muy hermoso con tesis como esta uno se puede enamorar en el eminente sentido de la palabra de Benjamin siempre recuerdo esto que decían algunos chavistas fíjense les estoy hablando del 2010 Chávez estaba vivo estaba dando un curso ahí a un grupo de trabajo en Caracas y les decía que a mí me llamaba la atención ¿no? que en las grandes concentraciones las mujeres les decían a Chávez Chávez te amo y uno inmediatamente sabía se daba cuenta ¿no? de que no estaban diciendo Chávez quiero casarme contigo o quiero ser tu novia o quiero ser tu amante o quiero acostarme contigo no estaban diciendo eso cuando decían Chávez te amo estaban diciendo que representas lo mejor que de humanidad hay en un venezolano y por eso estoy dispuesto a seguirte porque creo en ti y representas lo mejor de nosotros ¿no? entonces utilizan la palabra Chávez te amo y cuando yo comentaba esto algunos hombres pero hombres hombres de verdad pues o sea bien ¿no? así decir y nosotros también cuando me decían eso o sea los hombres también si le decíamos a Chávez Chávez te amo ¿no? entonces algo así como se y no tiene nada que ver con el homosexualismo compañeros o sea ni siquiera con la relación sentimental o erótica por decir es ese tipo de amor que al que se refería el Che el revolucionario está impregnado de un profundo sentimiento de amor lo mismo que Jehoshua Ben Yosef ¿no? entonces hay algo de eso en estos cuatro después a la Benjamin bueno tesis tres la página 308 entonces este dice el cronista el cronista es un historiador a la antigua un gran ejemplo de un cronista de los últimos no está hablando de los cronistas del siglo dieciséis está hablando de los del siglo veinte es un tal Poliakop él es un historiador de origen judío creo que su obra la hizo en Inglaterra o Estados Unidos pero creo que hizo en Inglaterra León Poliakop y tiene un libro bueno no es un libro son seis volúmenes que se llama la historia del antisemitismo desde los tiempos de Jesucristo hasta la segunda guerra mundial ¿no? entonces bueno él 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 agarra este fenómeno el antisemitismo históricamente le hace un un repaso por todo esto ¿no? y como se llama cada dato que encuentra inclusive él encuentra datos que él mismo no lo entiende y él y él mismo lo dice dice hay datos que no los termino de entender que los he encontrado y que los pongo ¿no? tal vez más adelante sean relevantes pero ahorita no los he entendido del todo pero digamos creo que son relevantes y entonces dice los pongo en el lugar que me parece más adecuado ¿no? entonces el cronista es un historiador pero no es un historiador positivista o neopositivista no es un historiador que se somete al hecho o al documento por decir esta discusión amplia que se dio después de la segunda guerra mundial en la década del 50 y parte del 60 respecto de qué es aquello que se podía concebir o no por hecho histórico y en última instancia era una discusión entre el neopositivismo o la ciencia de la historia actual y la concepción marxista o dialéctica de la historia era una discusión al respecto ¿no? qué es aquello que es un hecho histórico y al final lo que triunfó es que el hecho histórico es aquello que se puede comprobar empíricamente lo cual es una falacia ¿no? es una derivación en el ámbito de la historia del modo como se comprueba empíricamente un conocimiento en el ámbito de la ciencia física como si fuesen ámbitos idénticos ¿no? entonces dice el cronista que naga los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños da cuenta de una verdad porque todo aquello que acontece en la realidad y en este caso en la historia siempre está abierto a la interpretación nunca está cerrado en ese sentido ningún hecho histórico por más pasado que sea está muerto siempre hay un elemento abierto a la reinterpretación si ustedes quieren a un renacimiento vuelvo a leer el cronista que naga los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños da cuenta de una verdad que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia todos los grandes místicos dicen de que no existe casualidad o si existe casualidad es porque eso que juzgamos como casual todavía no hemos sabido comprenderlo o ubicarlo como sentido en el contexto de la historia entonces nos aparece como casual pero no quiere decir que en sí mismo sea casual en este caso nada de lo que ha acontecido alguna vez nada de lo que ha acontecido alguna vez puede darse por perdido para la historia esto es nada está nada está en la historia nada está muerto del todo voy a poner un ejemplo bárbaro para para mucha gente atroz digamos los pueblos originales esto me ha llamado siempre la atención ya crees este cuando hablan de los ancestros nunca nunca hablan de un tipo de abuelo básicamente hablan de tres tipos de abuelos por eso dicen los abuelos de los abuelos de los abuelos no yo siempre le preguntaba qué qué quiere decir esto los abuelos de los abuelos de los abuelos entonces una vez me explicaron que hay tres tipos de abuelos uno son los abuelos digamos los que han participado activamente en la creación de la forma de vida de los pueblos originarios no esos son un tipo de abuelo y de muchos de los cuales se puede digamos recordar hasta su nombre inclusive saber dónde han sido enterrados y por eso digamos vivos sin embargo hay otro tipo de abuelos anteriores a sus abuelos son aquellos abuelos que han hecho vivible o habitable esos lugares donde los pueblos originarios han originado una forma de vida y que están ligados directamente con la fuente de vida gracias a la cual es posible una forma de vida en concreto digamos como las plantas o hasta algunos animales o algunos este ríos entonces esos son otro tipo de abuelos o sea están vivos pues con los cuales se puede entablar algún tipo de relación y ellos tienen el conocimiento este vi un pequeño documental sobre los ancestros de los vikingos ahí había un personaje que no era sacerdote no era nada de eso pero hay gente que tiene de modo innato la habilidad entonces donde iba el tipo digamos que se dio a un río o en este caso que me llamaba la atención era una cascada que todos los pueblos originarios dicen que es un lugar un campo energético pues o sea del cerro no se supone que el agua no sube el agua baja pero del cerro o sea como el agua ha subido hasta ahí arriba y no un día una semana un mes sino años sube hasta ahí arriba y de pronto cae entonces dicen este bueno este este personaje inmediatamente que veía un fenómeno físico digamos como estos veía el espíritu contenido ahí pero si lo veía lo distingue inmediatamente no entonces esos son otros abuelos o sea los que han hecho posible que una forma de vida en concreto sea posible no pero digamos en cuanto a condiciones de vida también se les dice abuelos o sea persona pues sujeto con conocimiento energía espíritu etcétera pero hay otros abuelos más antiguos todavía son los que han hecho posible la vida en el planeta y casi todos coinciden en que estos abuelos habitan en los cerros no o sea habitan en las rocas habitan en el mineral supuestamente no tiene vida esos son los abuelos de los abuelos de los abuelos para el místico eso que se ha dado en el pasado tampoco está perdido pero para los modernos no es que está perdido no existe y cuando nosotros queremos cambiar no un tipo de gobierno sino una forma de vida en concreto no solamente hay que afirmar que eso existe sino que hay que construir o reconstruir la relación con ellos para que con ellos cambiemos completamente esta forma suicida de vida está matando todo está destruyendo todo no en una reflexión que hacíamos a partir de los grundis decíamos de que la crítica que más le hace al capitalismo no es capitalista o marxista o materialista histórico no es una crítica cosmológica porque lo que Marx está diciendo es que el capitalista va a hacer con no solamente con nuestros continentes o nuestros pueblos o el planeta tierra lo que está haciendo en el sentido de destrucción sino que si salen otros planetas lo mismo van a hacer salen a la luna a Marte a cualquier otro planeta lo mismo que han hecho aquí lo mismo van a hacer esto es destruir no entonces ¿de dónde toma eso Marx? bueno Marx no dice específicamente eso pero de Marx se puede deducir eso porque está contenido en Marx eso por eso el problema no es la crítica de unos políticos o unos economistas ¿no? o una raza o un pueblo es la crítica de un tipo de racionalidad en sentido formal estamos diciendo de un tipo de espiritualidad y sus implicaciones no son locales son universales ¿no? entonces uno no puede dar ido para la historia este tipo de acontecimientos que han sucedido en el pasado que acontecen todavía en el presente fíjense un día alguien me estaba conectando hace días no estoy diciendo dice que el siglo pasado no hace días se estaban reuniendo grandes este lamas en todo el norte de la India el sur de la China para pedir por la salud del planeta ¿no? y que yo sepa todos los amautas o chamanes digamos de los pueblos originarios de Sudamérica Centroamérica hacen eso de Norteamérica hacen eso gracias a eso hay vida es decir que hay hay vida gracias al capital o a la modernidad de veces de las autocontradicciones más autocontradictorias la naturaleza no es un elemento meramente físico es algo más que eso muchísimo más que eso o sea todos los que se relacionan con la naturaleza de modo místico o sea no moderno tienen la posibilidad de esto que está dirigiendo Benjamin ahora ¿a quiénes les he dado esto? la segunda parte de esta cita es la poderosa dice pero solo a la humanidad redimida le es dado por completo voy a ponerme los lentes para leer bien ahora sí pero solo a la humanidad redimida le es dado por completo su pasado bueno aquí el problema es la redención pues ¿cuál es la humanidad redimida? por eso últimamente estoy insistiendo a la diferencia o a distinguir entre redención y liberación la sospecha que estamos sosteniendo todavía en las hipótesis es que no es lo mismo todo proceso de liberación se puede volver de emancipación si es que previamente no se redimida por eso es que en la modernidad todo proceso de liberación o toda revolución al final ha devenido en una recaída en lo mismo que se quería superar empezando por la revolución francesa continuando con la revolución rusa esto es Anistad queriendo superar una forma de dominio han recaído en otra forma de dominio ¿no? el ejemplo más crudo es de la modernidad la modernidad afirmó o surgió afirmando de que ella iba a superar todos los males de la humanidad previos a ella para la cual en este caso para la modernidad todas las formas de vida y de gobierno anteriores eran de gis despóticos era de una forma elegante ¿no? eran bárbaros este caníbales o sea lo peor toda toda forma de vida de gobierno etcétera era lo peor ¿no? que solamente en la modernidad íbamos a asistir a una forma de vida y o de gobierno digamos auténticamente racional humano verdadero etcétera etcétera todo proceso de liberación o de revolución que presuponga a la modernidad o a la racionalidad de la modernidad como su presupuesto pretendiendo ser revolucionario o de liberación va a ser solamente de emancipación o sea se va a emancipar se va a emancipar de una forma de yugo para caer en otra forma de dominación entonces para salir de ello hay que asistir al proceso de la redención entonces dice por eso dice solo a la humanidad redimida les dado por completo su pasado no solamente una parte de él sino dice por completo su pasado esto que digo es sumamente complejo compañero sumamente complejo fíjense aquí en Bolivia ¿no? hay mucha gente que está en proceso de retorno a lo ancestral a lo propio a lo antiguo y bien en el buen sentido de la palabra pues ¿no? pero de por medio no hombre por decir digamos ¿no? la supuesta planta sagrada que es la hoja de coca ¿no? que para que cumpla la función para la cual ella ha sido creada ¿no? entre paréntesis para los pueblos originarios indistintamente me estoy llevando así grandes sorpresas ¿no? por decir digamos ¿no? los animales tienen su propio hayo tienen su propio espíritu tienen su propia subjetividad por decir ¿no? porque son encarnaciones humanas bueno me estoy enterando de eso ¿no? pero también pasa con las plantas especialmente las curativas son eminentes doctores por decir hombres medicina o seres humanos medicina que este vivieron muchos años o sea doscientos trescientos cuatrocientos años pero que al final tenían que morirse pues pero cuya misión era curar sanar entonces para poder seguir curando y sanando se convirtieron en plantas son las plantas medicinales ¿no? que cuando son tomadas como tal en el sentido de este espiritualidad o subjetividades o médicos contenidos en las plantas que la planta sería su forma cuando el médico o el amauta este se vincula con la planta como médico la planta le puede revelar todos sus misterios todo todo su este conocimiento creer en eso compañeros parece fácil pero no es fácil compañeros entonces fíjense plantadores de hoja de coca en Bolivia que debieran producir hoja de coca conforme a la ritualidad ancestral ahora están empezando a producir conforme a las relaciones de mercado o sea como mercancía o sea sin la ritualidad que presuponía la producción del ajo de coca no estoy diciendo los consumidores estoy diciendo los productores ¿por qué? porque ellos han perdido en parte o no estoy diciendo todos ¿no? algunos de ellos están empezando a perder este tipo de conocimiento y uno se da cuenta ahí cuando este empieza a consumir las hojas de de coca ¿no? cuando las consume de modo ritual se se produce un click que cambia de dimensión y cuando no pues no así de simple es como comerse cualquier hamburguesa ¿no? o sea un acto físico digamos sin sin sentido la humanidad redimida es aquella humanidad que redime la vida el sacrificio la lucha la existencia de todos aquellos que han dado su vida para que sea posible la vida nuestra y la vida en general ahora imagínense estoy hablando de un ejemplo sencillito que ni o sea ni eso somos capaces de creer o sea redimir imagínense lo otro están contando también aquí el caso de un río en Beni que es que la zona amazónica o sea selvática que de Bolivia ¿no? entonces dice de que los amazónicos dicen de que el alma o el espíritu de los ríos las serpientes en este caso era una boa una boa grande había un como se llama un río este en Beni que era bueno del cual vivían muchos pueblos alrededor pues cualquier cantidad de aves cualquier cantidad de peces grandes ¿no? hay un pescado pero deliciosísimo acá que le dicen pacú entonces bueno de los son los de cien llegados siempre ¿no? gente que no es del lugar que migran y bueno descubrieron que ahí había una boa grande y que de vez en cuando tiene que comer también ¿no? entonces comía parte del sebaño ¿por qué? porque no le daban de comer así de siempre porque los habitantes originarios si le daban de comer en su tiempo a la boa que es el espíritu del río entonces como para estos recién llegados migrantes del interior y otros del exterior era un peligro fueron y mataron a la boa ¿no? bueno pues mataron al espíritu del río no diré que el río se secó ¿no? sino que el río ya nunca más fue tan productivo como antes era o sea la cantidad de aves y de ¿cómo se llama? peces que habían en el río pues dejaron de existir si en parte el río la vitalidad la fuerza del río empezó a morir y en consecuencia los pobladores de alrededor entonces que todo esto siempre aparece aparece en primera instancia como cuentitos o como leyendas por decir ¿no? a lo cual como no tenemos la racionalidad de los pueblos originarios no podemos formalizarlo tenemos la racionalidad moderna con eso no se puede formalizar o sea desarrollar este tipo de conocimiento por eso no podemos redimir el conocimiento de o la forma de vida de o la lucha de nuestros pueblos otra vez este vuelvo a decir lo que dije al principio ¿no? por ejemplo en torno de la palabra redención durante todo el curso yo voy a dar vueltas o sea en ningún momento la voy a definir lo único que voy a hacer es desarrollar el campo gracias a la cual se puede entender el sentido porque son palabras complejas no son de fácil acceso ¿no? entonces es como una vez también pasó con una alumna que fue a nuestro curso creo que era chilena entonces fíjense en todo el curso yo estaba hablando de lo que significa para la investigación partir como marco conceptual o marco categorial de una gran utopía o un gran mito ¿no? entonces siempre ubicando ubicándonos en el tercer o cuarto momento de la reflexión dialéctica no en el óntico ¿no? entonces estoy hablando como dos o tres clases estaba reflexionando al respecto y de pronto la alumna hace la pregunta que dice que podemos convertir un mito en un método o hacer de un mito un método o sea la pregunta afirmaba que no había entendido en absoluto aquello que queríamos decir no se puede convertir algo trascendental en algo óntico pongo otro ejemplo esto que este decía Heidegger ¿no? él decía la modernidad es el peor estadio de la humanidad para poder entender lo trascendental que digamos podría ser la imagen de Dios entonces dice en la palabra Dios está contenido lo más trascendental que uno pueda imaginar o concebir inclusive más allá de la palabra ser que utilizamos para designar a la realidad dice porque cuando en la modernidad hablamos de la palabra Dios que es lo más trascendental lo más indefinible por decir lo primero que hace la gente es pensar en un viejito bien barbón sentado en una silla o sea lo primero que hace es pensar en un ente ¿no? entonces esta palabra redención es algo es algo similar entonces de buenas a primeras no le doten de un contenido la cosa es más compleja entonces ahí tengan paciencia ¿no? porque digamos la reflexión que hace Franz Rosenzweig en las estrellas de la redención de lo que se podría entender por redención todavía no ha hecho suelo en la filosofía digamos se ha quedado en la obra de Rosenzweig y lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar eso pero para poder desarrollar eso tenemos que mostrar primero el contexto gracias al cual pueda tener sentido el uso de la palabra esto es esa filosofía por eso al principio dije esto es duro compañeros esto es duro no es cualquiera reflexión hecha con una semana un mes o un año de anticipación no compañeros o sea por eso aguas no 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 procedan a la a la forma moderna de reflexión en el sentido de que inmediatamente cualquier tipo de contenido se lo puede formalizar en digamos una oración o un párrafo no compañeros entonces este para redimir o para asistir a una humanidad redimida lo primero que hay que hacer por eso el sentido de la tesis anterior no podemos tener la imagen que del pasado tiene la modernidad no podemos tener tenemos que tener otra concepción del pasado y la concepción del pasado no puede ser negativa no puede ser despectiva no puede poner al pasado en el pasado no puede encrastar al pasado en el pasado tiene que reconocer existencialmente que convivimos con el pasado estamos en relación con él aunque no nos demos cuenta y entonces tenemos que construir una relación una conexión con esa fuerza mesiánica que en principio aparece como débil que está presente en el presente cuando cuando queremos relacionarnos con el pasado para poder decir querer intentar siquiera entender lo que significaría redimir no solamente a la humanidad a la cual nosotros nos adscribimos sino inclusive redimirnos a nosotros mismos compañeros algunos de ustedes se han hecho la pregunta de si han hecho algo merecedor gracias gracias al cual ustedes puedan acceder a un pensamiento como el de benjamin eran ustedes que merecen acceder a este tipo de conocimiento no es cualquier conocimiento compañero fíjense hacerse hacerse esta pregunta significa poner en crisis digamos el 98% de los estudios que se han hecho sobre benjamin alguno de ustedes se ha puesto a tematizar a meditar en el sufrimiento contenido en la obra de benjamin alguno de ustedes ha sentido la impotencia que muchas veces siente benjamin cuando quiere decir cosas tan trascendentales y ya no le alcanza por un lado fuerza por otro solo vida para decir lo que hay que decir ¿ha sentido eso compañeros? si no han sentido eso están frente a un texto de literatura o sea frente a un ente a un objeto los que se han hecho esa pregunta implica que alguna vez ustedes se han preguntado la vida la vida y el sufrimiento de quienes han luchado en el pasado porque nosotros podamos tener esta voz que hoy queremos como eco hacerlo actual no sé si se dan cuenta de lo que está contenido en la segunda parte estoy empezando a comentar la segunda parte de la tesis tres ¿no? es un problema existencial ya no es un problema meramente teórico y o académico y eso en parte está contenido en la idea de redención en como se llama dos sensual póngase a chequear su vida ¿sí? ¿qué qué tipo de vida primero la tenía que atravesar para poder escribir eso y en qué condiciones ha escrito lo que ha escrito compañero no era para publicar un texto para con acido o con diseto o no compañero veo que se nos ha pasado el tiempo entonces lo vamos a dejar acá y la próxima vamos a continuar comentando la tesis tres y la tesis cuatro tesis 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 tesis